En la actualidad muchas personas se ven con la necesidad de protegerse cada vez más de la inseguridad por eso optan por el blindaje en sus vehículos. ¿Cuántas veces te ha tocado ver que grandes políticos como presidentes, personas influyentes o empresarios cuentan con autos blindados? Yo creo que la mayoría de nosotros, incluso donde solemos ver más coches blindados es en películas. Muchos de esos vehículos están modificados con virus a prueba de balas. El chasis es reforzado con capas de acero y materiales especiales como protección antibombas. La mayoría de estos coches son utilizados por el ejército, aunque existen modelos de lujo. Mercedes S600 La firma alemana de autos ha creado un modelo elegante, pero a la vez de los más seguros del mundo, pues cuenta con protección balística BR-9 en todos sus chasis y un cristal blindado que resiste cualquier impacto de balas desde la distancia que sea. Además está fabricado en acero reforzado y para huir lo más rápido posible, bajo el cofre lleva un motor B2 Kadiyawang. Este icono coche conocido como la Bestia, ha tenido el privilegio de transportar a los presidentes de Estados Unidos, además de protegerlos ante cualquier ataque. La Bestia cuenta nada más y nada menos que con blindaje de 8 pulgadas, tiene una resistencia a ataques químicos y armas como lanzacuete. Y por si no fuera poco, dentro del habitáculo se transporta sangre del mandatario para cuando se necesite una transfusión de urgencia. Lexus LS460 A simple vista pareciera un sedán de lujo, pero la compañía con especialidad en el ámbito de vehículos blindados incas, lo ha modificado para soportar balas de alto calibre e incluso explosiones de granadas. Si te gustaría tener uno en tu cochera, tendrás que desembolsar 4.5 millones de pesos. Darts Combat T-98 De origen ruso, esta camioneta cuenta con ventanas de 7 centímetros de grosor, que pueden soportar disparos de un AK-47. También cuenta con un chasis de acero, sin dudas es una de las camionetas todoterrenos más blindadas de la actualidad. Si como lees el vehículo que salió en la película de Batman, el caballero de la noche, y que fue conocido por el actor Bruce Wayne, en la actualidad existe una réplica legal que puedes manejar por la calle. Su exterior es de acero y cuenta con neumáticos antibalas. Solo existe un detalle, vale un millón de euros. ¡Suscríbete al canal!